Me sentí incómodo en el programa. Bueno, trato de entender por qué. Y si me equivoqué en lo que dije o en el invitado, pido perdón. Le mandé una nota de voz. Es muy larga, no te la puedo reenviar, pero... ¿Te la puedo mostrar? Sí, obvio, obvio. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Soy el Pollo Álvarez. Esto es 21 de febrero de 2022. Sí. Le mando una nota de voz. Ella me responde, ser una mierda de persona no es gratis y tarde o temprano en la vida te lo devuelve. Saludos. ¿Qué quiere que te diga? La verdad es que yo llevo un momento que, primero, no me puedo hacer cargo de todo lo que sucede, sí, al ser el conductor, tengo una responsabilidad. Me pone mal porque no me gusta que la gente se ponga mal. No me gusta. La verdad que no me gusta, salvo que sea, no sé, lo toque. La verdad que... Lo toque. No sé, la verdad que para mí está comprobado que la justicia no lo diga. En este caso no quiero que nadie esté incómoda. Ella se expresa mucho, es verborrágica y muy violenta a la hora de hablar. Pero si ella se sintió incómoda, o sea, yo le pido perdón. La verdad lo quise hacer personalmente, le escribí. Primero no... No, no, primero a otro teléfono, después averigué cuál era su teléfono. Bueno, pasó y si ahora lo volvió a traer, yo no tengo más que decir, bueno, mostrame. Yo ya sé quién soy, o sea, yo ya sé que no le dije nada incorrecto, eso lo sé, porque no soy... Ahora, obviamente, es casi por inercia que si viene alguien y habla algo de una persona que después se comprobó que no, bueno, está en todo su derecho de enojarse. Yo más que escribirle, que mandarle una nota de voz sin conocerla, que pedirle perdón. Y eso que Amalia en la radio me mató 700 veces, pero esto no es, no, 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 no es... Ah, no sabía eso de tema. No, no importa, no importa, es anecdótico. Bueno, le pedí perdón, el audio no lo recuerdo, pero te lo puedo reenviar, lo pueden pasar, puede hacer lo que quiera. Ya está, no hay mucho más. Y obviamente igual se siente incómodo, que me perdone, ya traté de hablar con ella. ¿No quiere? ¿Quiere seguir enojada? Ya está. No, 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 no entro en eso. Bueno, me escribió por lo menos, no sé, se ve que le lee... No, 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 es que no hay mucho más. Yo no, yo soy consciente de todo lo que viene al aire. Soy consciente de todo lo que viene al aire, pero no soy el que decide todo lo que va al aire. Sí, definitivamente, si hay un tema que me parece que no, no sale al aire, esto es porque me incomoda por una cuestión u la otra. En su momento, la verdad no me acuerdo, debería revisar el tema. ¿Cómo porque se dice que no tiene consistencia? No sé ni quién vino, ni por qué vino, la habrá traído... No me acuerdo quién estaba en ese momento, porque creo que fue, bueno, 2022, año pasado. No me acuerdo quién estaba de columnista de espectáculos, no me acuerdo. Bueno, habrá traído la propuesta y se sentó esta persona que habló de ella. Ya está, o sea, lo lamento, la verdad no quiero que esté triste, pero bueno, tampoco me voy a bancar los agravios, ya está, te pedí perdón, te lo vuelvo a pedir perdón públicamente, cuando quieras tomamos un café, charlamos... Y más, más no hay, ¿viste? Yo sé quién soy, que me diga mal y la neta cualquier cosa y sé, no va a cambiar lo que yo pienso o lo que la gente piensa de mí. Pero bueno, tal vez está enojada y si en este caso esta persona, que no lo recuerdo, dijo cosas muy feas de ella y no fueron ciertas, y tiene razón, está re caliente, yo también estaría re caliente. Pero la verdad, si alguien me pide perdón o me trata de explicar, yo lo escucho, yo lo acepto. No es el caso de ella. Cuando ves esa respuesta, secota de ella, enojada. No, 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 no es secota, es fea, no es una respuesta seca, es una respuesta de que te vaya al mal. Yo no le deseo el mal a nadie. Una cosa es, andate a la remil que te remilparió, eso es un bo, eso es estar enojada con alguien. Ahora, que te vaya mal, bueno, es un montón. Pero no importa. Yo soy, o sea, y me juzgan mucho por eso, me juzgan mucho, yo soy tibio, y lo digo, para mí no es un insulto, yo soy así, es mi manera de conducir, es mi manera de ser. El que quiere que me mire, el que no quiere que no me mire. Es claro que alguien, justamente, siéndole que no... No, pero se sintió ofendida porque vino esta persona, yo sé que yo no le habré preguntado nada, pero estaba sentada una persona que dijo una barbaridad a ella en el programa que yo conduzco, entonces ahí tiene razón. Ahora, yo le mando una nota de voz por esto de que no quiero estar peleado, no me gusta, yo no quiero ser amigo de Amalia, no quiero cenar ni almorzar con Amalia, pero no me gusta que la gente esté enojada, no me gusta. No te interesa un almuerzo ni un cafecito con Amalia. No, 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 y a ella tampoco, no me interesa, me da lo mismo, mucho menos porque ya, cuando llega un momento, estás todo el tiempo enojado, es agotador, a mí me gusta la gente que tiene buena onda, pero bueno, ya está, entonces hablé para ver si lo podía solucionar, si le podía pedir disculpas de alguna manera en nombre mío, del equipo, de la producción, de quien la haya traído, lo que sea, no le interesó, ya está, el otro día lo dijo el LAM, lo dijo, bueno, estará enojada, tendrá sus razones, pero ya está, yo no puedo hacer más nada que lo que hice porque no puedo volver el tiempo atrás.